Buscan la manera de escaparse, ellas nunca andan solas En los carros a vestirse, lista a maquillarse para convertirse En una tata que rompe la discoteca con el culi culi grande Ella sí que la respeta, mi seguro de mujeres, con la dura del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte En una tata que rompe la discoteca con el culi culi grande Ella sí que la respeta, mi seguro de mujeres, con la dura del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte En una vaquera fiera, en llamas de fuego, ella Rápido se prende, cuando siente que tiene corriente Y se convierte en una batidora, seductora, jodedora Cazadora que enamora, devora lo que valora Pecadora, jugadora, creadora de la bella crisis Es una misi cuando sola se acalora Amenazadora, portadora del reggae que ahora Descabrona, implora moda cuando se descontrola Joceadora, cambiadora, dinero, dinero, cobra Perseguidora, ahora con malicia tentadora Pero así me gusta usted, cuando te tocas toda Déjame tocar también, para que te convierta hasta ahora Es una tata que rompe la discoteca con el culi culi grande Ella sí que la respeta, mi seguro de mujeres, con la dura del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte En una tata que rompe la discoteca con el culi culi grande Ella sí que la respeta, mi seguro de mujeres, con la dura del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte En una adicta al sexo, así se cura esto Rápido se prende, cuando siente que viene corriente Vice desnuda por la cama, como mamá bella Esclama fama, se proclama con el drama Si tú no se la inflamas, sin pijama ni crucigrama Bella lo que quiere es flor, corta dura sin alcohol Escarra del baby dormida, matando caguama Basta por la mañana, vete el panorama Ven carama, como lo proclama Bella jala y no se apaga, como blones full derrama Bella fuma fuma, el si no se lo quita, se lo mama Pero así me gusta usted, cuando te tocas toda Déjame tocar también, para que te convierta hasta ahora Es una tata que rompe la discoteca con el culling, culling grande Payasí que la respeta, mi seguro de mujeres con la duda del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte Es una tata que rompe la discoteca con el culling, culling grande Payasí que la respeta, mi seguro de mujeres con la duda del perrejo No se equivoquen, que le gusta el foco, no me se convierte It's the movie man Go, go El rey del discotequeo pesao Black Get a stop Quiero decirle bebecita que Tommy anda buscandola Hey yo tracks Go Cambiando el sonido Ryan La mente del equipo lo controla Reggaeton for life It's the movie man Go, go Esto es pa Chile Panamá, Honduras Pa México Andamos con la bandilla Pa Perú, Argentina RD Colombia It's the movie Puerto Rico Venezuela Europa Ecuador Todos los peliculeros del mundo